Quiero saltar tu barco y nada Hola amigos, yo soy Ana Néstor, Ameris Jr. Soy el vocalista de la agrupación YANBAO El 16 de agosto te esperamos en el teatro a raíz libre Ahora sí, 16 de agosto YANBAO tú, 19 años Venía a bailar nuestros clásicos indígenas Te esperamos, no faltes Esto es la agrupación YANBAO Yo si te quiero, eres la única que prefiero Tú eres mi meta, y quiero llegar yo primero